¿Es necesario vacunarse este otoño contra la gripe? ¿Son realmente eficaces las vacunas? ¿Son peligrosas? Con la pandemia de COVID han aumentado los mensajes virales que animan a evitar las vacunas en general y la de la gripe en particular. Pero precisamente este año es más importante que nunca vacunarse. Unas 600.000 personas mueren cada año de gripe en el mundo. Y solamente en España, en la última temporada, hubo 619.000 casos atendidos y 27.000 hospitalizaciones. Por ello, este año de COVID es especialmente importante vacunarse para aliviar la sobrecarga sanitaria y evitar un colapso. También para descartar confusiones de diagnóstico y prevenir complicaciones a los más vulnerables. Los negacionistas de las vacunas aseguran que en el mejor de los casos no son eficaces. Lo cierto es que globalmente son efectivas en un 60%. Actualizan su composición en busca de la máxima eficacia porque es un virus que muta continuamente. En contra de lo que sostienen los conspiranoicos, ninguna vacuna provoca la muerte. Y tampoco puede ocasionar la propia gripe, porque no contiene virus vivos. Solo causa leves reacciones locales en algunos casos. Y al 2% de los vacunados, fiebre, malestar o mialgia, síntomas que desaparecen en uno o dos días. ¿Y para quién es especialmente recomendable? Para mayores de 64 años, enfermos crónicos, embarazadas y personal sanitario y de residencias. El objetivo es poner a salvo a grupos vulnerables que también lo son de COVID, con los riesgos que ello implica. Por todo ello, en este año de COVID, es más importante que nunca vacunarse contra la gripe. ¡Suscríbete al canal!